Hola chicas, hoy día vamos a hacer un tutorial, espero les guste, este... comencemos lo que vamos a hacer primero es esto así chicas y después van a ver el resultado que queda hermosísimo es verdad y y y y y y Mientras ahorita lo pinten, lo pueden corregir. Mientras ahorita lo pinten, lo pueden corregir. Lo pueden encontrar en Michael, las que ustedes saben, las que son de aquí. Este ayuda bastante a realizar esta clase de flores. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Yo hago esto. Así. 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 Y lo que vamos a hacer es dibujar acá arriba un pequeño. Y lo que vamos a hacer es dibujar acá arriba un pequeño. Y si quieren pueden utilizar acrílico o esmalte para hacer como el totus tour un diseño a nuestra florcita. Y lo que vamos a hacer es dibujar acá. Así se ven todas. Espero les haya gustado. Le echan su... Su top coat. Le echan su top coat. Y así se nos ve nuestro diseño. Tienen que tener mucha paciencia chicas porque esto es paciencia. Practiquen. A mí se me hizo más fácil porque yo siempre practico en un cuaderno. Hago el dibujo de... Simulo una uña dibujada en pequeño. Entonces trato de dibujarlas. Disculpenme si la mano la saco porque como la cámara está enfocada en un solo lado. Y si el video sale un poquito largo es que no quiero cortarlo. Porque después no puedo juntar el video como la otra cámara. Y acá echamos nuestro top coat. Mucha paciencia chica. Practiquen. Les deseo suerte. Y estas uñas quedan hermosas. Ok chicas. Espero les haya gustado. Y... Así se ven las uñas. Ok chicas. Practiquen. Y esta es la uña que yo hice. Ok. Bye bye chicas. Lo pueden conseguir las brochas en... Michael Store. Ok. Comenten. Suscríbanse. Critiquen. Pero... Digan algo. Bendiciones. Bye.